Nos encontramos con Alfredo Delgado, que es el jefe del Servicio de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Ávila. El miércoles pasado se celebraba un pleno extraordinario porque cumplíais 150 años. ¿Es un gran peso para todos los que formáis el Cuerpo de Bomberos? Yo creo que más que un peso es un orgullo haber llegado en estas condiciones o haber tenido una vida de 150 años. La verdad es que el servicio, igual que todos los servicios contra incendios de España, hemos pasado tiempos muy malos, con muchas penurias económicas, con falta de material. Y los servicios iban avanzando según se iban produciendo los incendios. Había un incendio, se detectaba la falta de medios, la falta de recursos y se metía un poquito de dinero para paliar el problema. Y hemos ido así avanzando prácticamente hasta finales de los 80. ¿Cuánto tiempo lleva el Cuerpo? Yo llevo 25 años. ¿Y en esos 25 años me imagino que las cosas han cambiado mucho? Muchísimo. Yo cuando vine, el Parque de Bomberos de Ávila tenía dos vehículos nada más y 18 bomberos. ¿Y ahora cuántos? De los cuales, además de los cuales había 5, 6, 6, que tenían más de 60 años. Es decir, que era una plantilla, había gente joven, pero que bueno, había gente también muy mayor. Ahora somos la plantilla aprobada desde 49 bomberos, ahora somos 45. Y luego tenemos 14 vehículos. Y tenemos todo tipo de equipos, equipos de descarcelación, equipos de cámaras térmicas. La dotación del parque es buena. ¿Dais servicio en Ávila Capital o cubrís también partes de la provincia? No, cubrimos Ávila Capital y toda la provincia. Y toda la provincia. Actuamos como parque comarcal en 30 kilómetros y como parque principal en el resto de la provincia. Vale. De esas personas que me dices que formáis la plantilla, dime más o menos la edad, porque has dicho antes 60 años, cuánto atrás te estuvo. Bueno, sí, puede haber una media hora que puede estar en torno a los 46 años, por ahí en la media de edad. ¿Y qué hay que hacer para ser bombero? Para ser bombero, pues hay que trabajar como si una posición es dura, cuesta de cuatro ejercicios. Un ejercicio físico, unas pruebas físicas, que es subida a la cuerda. Llevamos luego una carrera de 1.500 metros, salto de longitud, dominadas y natación. Pero hay muchas personas que, sobre todo la gente joven, se cree que eso es solo lo que se pide para ser bombero, ¿no? Estar en perfecta forma física, pero es una parte de la oposición. Luego tenemos un examen que es cultural, es un test, con todo el tema de constitución, de los temas de constitución obligatorios en la administración. Luego tenemos un tema específico, son 21 temas que se tienen que o bien desarrollar o bien también de test. Y luego tenemos el último ejercicio, que es un ejercicio práctico, que normalmente es conducción de vehículos. ¿Y tenéis que saber conducir todo tipo de camiones? Sí, sí, todo tipo de camiones. Tienen que tener los carnés el C más el E y tienen que dominar perfectamente la conducción. Vale. Y luego vais haciendo cursos de reciclaje, me imagino yo. Normalmente todos los años se programan cursos, lo que ya estamos huyendo del curso normalillo y nos vamos a cursos muy especializados. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, el día 4, 5 y 6, vamos a hacer un curso de apuntalamientos especiales en catástrofes. Visto lo que pasó en Lorca, lo que pasó en Italia y tal, este tipo de apuntalamientos que son de emergencia, que además son muy complicados, pues conviene tenerlos bastante, al menos localizados, ¿no? Pero son técnicas muy novedosas. Entonces hay que trabajar ya en ir un poco avanzando, dejar un poquito los temas de reciclaje y ir un poco avanzando en la tecnología. Bueno, has hablado de Lorca, has hablado de L'Aquila en Italia, Ávila también es ciudad patrimonio y creo que estáis haciendo una importante labor en cuanto a los servicios, estudio de planes de emergencia para ciudades patrimoniales. Bueno, vamos a ver. Nosotros en el año 2005 participamos en un programa europeo que era protección civil y patrimonio. Lo que se pretendía con ese programa era preparar al voluntario y de protección civil en la protección del patrimonio. Vimos un poquito cómo funcionaba aquello y nos dimos cuenta de que, claro, nosotros somos una ciudad patrimonio con mucho edificio y muchos bienes culturales que teníamos que proteger. Entonces, a raíz de ahí empezamos ya a ver de qué manera podíamos hacer un plan de catalogación de obras de arte y de edificios para que en caso de emergencia poderlos tener por fichas todo referencial. Y en el 2006, a raíz del tema del Palacio Episcopal de Tenerife, nos reunimos ya los jefes de bomberos y empezamos ya a trabajar ya con gente especializada, porque el problema que nosotros teníamos es que no sabíamos ni de manipulación de obras de arte, ni de catalogación, ni nada. Entonces, a raíz del empuje que nos dio Ciudades Patrimonio, empezamos ya a confeccionar unas fichas y a confeccionar unos planes de protección del conjunto histórico de Ávila. Es el único que hay en el mundo a este nivel. Está hecho en fichas y está hecho en 3D. Y ahora os vais a dar un curso de formación a Chile, creo. Sí, nos vamos el día del 30 de marzo al 13 de abril, vamos a dar dos cursos y dos conferencias. Un curso en Valparaíso y otro curso en Chile. Vamos a dar dos conferencias, también una en Chile y otra en Valparaíso. La de Chile está dentro de lo que es el SICUR, la Feria Internacional de Seguridad Iberoamericana. Entonces, van a ir todos los países de Iberoamericana. Es una plataforma estupenda para mostrar nuestro trabajo en otras naciones. Y me has dicho que es el único del mundo, servir de ejemplo para otras. Sí, ya están empezando a... empezó luego... nos siguió Cuenca, que ya tiene hecho algo. Y luego ya hemos contactado ya con... en Chile están empezando ya también a trabajar. Estuvimos en Cuba también, que también se hizo algo. Y en las ciudades patrimonio, pues es el referente de que van a seguir. Participamos también en una conferencia aquí en Ávila, en Protectory. Y la verdad es que la presentación del plan nuestro causó una gran conmoción, yo creo. A mí me vino la responsable del Museo del Prado diciendo que era ella, no había visto nunca algo igual. Y que parece mentira que esto se haga en España. Porque en España normalmente tenemos la fama de que somos bastante chapuceros, ¿no? Y la verdad es que no, es un tema muy pionero, muy moderno y además yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Porque lo hayamos hecho nosotros. Hemos hablado de algo único y cuéntame un poco cómo es el día a día en el cuerpo de bomberos. ¿Cuál es el trabajo? ¿Si tenéis que estar aquí determinadas horas? Vamos a ver, el bombero. Vamos a hablar de bomberos, no de los jefes que tenemos otro horario distinto. El bombero entra a las ocho de la mañana. Lo primero que tiene que hacer es prepararse su equipo personal. El equipo de sus EPIs los tiene que tener perfectamente controlados. Las máscaras que funcionen, los cascos que estén en buenas condiciones, los chaquetones, las botas, todo tiene que estar en perfecta condición. Las cuerdas, los arneses, eso es lo primero que tiene que hacer. Una vez que han terminado eso, se ponen a revisar los vehículos. Los vehículos se revisan de arriba a abajo todos los días. Que estén llenos de agua, que estén las herramientas en su sitio, que las herramientas funcionen, que los vehículos arranquen, que todos los días, todos los días, por la mañana nada más llegas a hacer eso. Luego toman el bocadillo y hacen prácticas. Más o menos hasta la una o así. Luego ya a la una hacen un tiempo de descanso hasta las cuatro. Luego hacen un poquito de ejercicio por la tarde y ya están de retén. ¿Y luego el retén está...? En el parque. Y entonces trabajan 24 horas, están de 8 a 8. Entonces tienen jornada de mañana, una jornada de tarde y luego ya no se les puede tener las 24 horas porque si tuviéramos algún servicio estarían cansados. Una curiosidad, no sé si hay alguna mujer o ha habido a lo largo de los 150 años alguna mujer bombero. Bueno, bombero no. Tenemos una mujer que es técnico de prevención de incendios, que está trabajando con nosotros, pero bombero, bombero no. Hay pocas en España, pero hay alguna ya. Va bien. ¿Y las pruebas son las mismas? Las pruebas no. Son las mismas, lo que pasa es que en cuanto a las pruebas físicas tienen unos índices correctores por ser mujeres, como siempre ha pasado. Que eso, por ejemplo, en el caso de los hombres no lo entienden. Por eso hay igualdad y hay igualdad para todo. Bueno, pero también pasa en la Guardia Civil o en la Policía Nacional. Sí, igual, pasa igual. Pero es que aquí se dice, no, es que si tenemos que bajar una señora de 80 años con 80 kilos, la tendrá que bajar igual la señora que el señor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso son siempre cosas que pasan. Bueno, pues animamos a las chicas de África que se preparen. A que se hagan, sí. La verdad es que de las oposiciones que ellos han estado en estos 25 años, tan solo en una se ha presentado una mujer que luego al final no llegó a examinarse porque se lesionó en un pie y no se ha presentado nadie más.